¡Vale rojo! 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 Y yo soy como una bookie Toda es linda, yo estoy rudy Nos besamos, pero somos homies Toda es linda, yo estoy rudy Nos besamos, pero somos homies Toda es linda, yo estoy rudy Nos besamos, pero somos homies Toda es linda, yo estoy rudy Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, soy pa' donde te interesa Termina un teteo Se come un boom boom, te abriga como un capeo Siempre llego a estar con el coche 5 o 5 Tengo una negra en casa, ella siempre tiene ganas Llega el tallero, si te andas aquí, no me salieras Las amigas que se besan son las mejores compañías Llega el tallero, si te andas aquí, no me salieras Las amigas que se besan son las mejores compañías Toda es linda, yo estoy rudy 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 Me decía que muere por mí Porque la noche, la noche, yo estoy rudy Pero I'm gonna never let you fall, let me fall, let me fall, let me fall Quizá la saltega, cara cantina Pero I'm gonna never let you fall, let me 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 fall No necesitas una vida, una baja a la mesa. Una mañana cuando estaré, sonriendo para la calle. Con tu amor puede ver, mejor yo y en tu piel que sale. Y de nuevo cuando pasa, con la boca de cabello. Y de nuevo cuando te viste, con el abrazo de tu cuello. Y de ese nivel de la luna, porque te quiero mirar. Me trae la va a querer, porque te voy a dejar. Esa es tu mirada, tu mirada, tu mamá también. Bebe, bandera. Bebo, salona. Dede, poqueta. Dede, dinamita. Era expansiva, emperatrio, anima alterada. Gede, guapa. Hc, hongura. Ida, italicencia artificial. Jd, dinera. Md, motovani. Md, milionaria. Md, milionaria. Md, motsi. I dos, ja pas currempat al jardín de casa. Md, que com un día, uns de ni ilumina com un olor veu. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!